El día de hoy voy a rentar un payaso de la deep web Como pudieron ver en el video pasado Me metí al túnel que está por debajo de la casa de Fede Villevani Amigos, la verdad para encontrar la salida No saben el problema en el que me metí Terminó llegando la policía, amigos De verdad, no sé qué carajos Seguramente alguien me escuchó Que me metí ahí, amigos Porque pues era un tema legal El hecho de brincarme y meterme en ese lugar Pues obviamente iban a pasar cosas malas Pude salir de ese lugar Pero a costa de estar detenido Un par de horas Y de pagar una fianza Pero pude salir bien Con el payaso no sé qué carajos pasó, amigos Cuando llegó la policía Ya no estaba el idiota Yo les había dicho que había uno Yo no sé cómo carajos se fue Ya no estaba Pero me llama mucho la atención, amigos El por qué estaba ahí Si yo no lo contraté, ¿saben? O sea, no entiendo Y de hecho estuve leyendo sus comentarios Y ustedes mismos empezaron a hacer muchas teorías Acerca de este payaso De que si pertenecía o no A la secta que había hecho Fede Entonces la verdad es que yo no tengo ni idea Así que el día de hoy, amigos Vamos a entrar a una página de payasos Que me he encontrado Y entonces vamos a comprar uno Esta es la página, amigos La página tiene un nombre rarísimo Que se llama The Sect of Satanic Clothes Que sería así como La secta satánica de los payasos Y nos viene una breve descripción De la página, amigos Que dice En The Sect of Satanic Clothes Te ofrecemos la posibilidad De adquirir los servicios de payasos Para llevar el terror Directamente a tu puerta O a un punto en específico De la ciudad ¿Qué? O sea, ¿lo puedo pedir a domicilio? O me lo... O yo puedo ir A algún punto Nos deslindamos De cualquier responsabilidad O consecuencia Que pueda surgir De contratar a uno De nuestros payasos Es importante tener en cuenta Que interactuar Con nuestros payasos Puede ser sumamente peligroso Su comportamiento Y acciones Pueden resultar Extremadamente perturbadoras Y generar situaciones De riesgo No recomendamos Bajo ningún motivo Intentar contratar ¿Qué carajos, amigos? Ya dije otra vez La palabra, amigos Pero vean nada más Este inicio Se ve horrible ¿Qué? ¿Qué rayos? Los payasos Están horrorosos Y luego el precio Veanlo O este Molly 77 mil ¿Qué carajos? ¿Me va a violar O qué demonios? Está carísimo Aquí tenemos La sección de payasos, amigos No jodas Este es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo que me encontré? ¿Puede ser el mismo? ¿Puede ser un imbécil Con el mismo disfraz? O no sé qué carajos A ver Vamos a abrirlo What the fuck La página ¿Qué demonios? ¿Cómo te saca una hueja En la parte de atrás? ¿No? ¿Qué rayos? Din din 45 mil pesos A su madre No me jodas Me voy a quedar sin dinero, amigos Si hago esto Advertencias No lo mires a los ojos No lo expongas A sonidos fuertes No le des objetos filosos Y no le des de beber What the fuck, amigos La última O sea, ¿se acuerdan Que en el video El payaso que me encontré Empieza a decir ¿Dónde está mi whisky? ¿Mi whisky? ¿Yo no tengo whisky? ¿Dónde está mi whisky? No, ma ¿Dónde está mi puta whisky? No Yo creo que es este, ¿eh? Yo creo que es este Por eso andaba buscando Algo que tomar Y por eso andaba preguntando Lo de su whisky Estoy casi seguro Que ha de ser este En este video Estamos para comprarlo ¿Cómo andaba jodiendo Ese día, eh? De verdad, entonces Voy a comprarlo, amigos Amigos, ya voy para allá Ya voy para la ubicación La página Me mandaron un correo En donde tienen coordenadas, amigos Ni siquiera me mandaron Una dirección como tal Son coordenadas Entonces Ya voy para allá La verdad es que no he visto Todavía el lugar Y pues Ahorita nos vemos Me mandó a la misma ubicación, amigos Vean esto What the fuck Está abierta esta mierda No, mierda No, mierda Estamos en el mismo lugar No, no, mierda Lo único que me despreocupa, amigos Es de que la puerta está abierta Pero aquí está Pero aquí está Y ahora la puerta está abierta No seas ojete No seas ojete Ustedes van a decir que estoy Que soy un maldito loco Pero vine porque Pues ya había comprado Y ya había comprado al payaso, amigos Y me mandó para acá No jodas Voy a seguir buscando, amigos No jodas What the fuck Me imagino que tengo que buscarlo No sé No sé dónde está Oh, shit Y es que Es que no puedo No sé si tengo que hacer ruido Las coordenadas que me mandaron Es aquí De verdad no entiendo por qué Por qué me mandaron otra vez aquí No sé ni por qué vine aquí, amigos Y otra vez volví a venir solo Es que No había nadie que me acompañara No podía traer a mi novia ¿Cómo la voy a traer aquí? No sé ni qué estoy haciendo What the fuck, amigos Esto no estaba la vez pasada que vine No estaba esto No había aquí un colchón Aquí parece que alguien se mete, amigos Vean Una vela ¿Cómo? ¿Por qué había una vela aquí? Uno, dos, tres Por mi jefe, ¿dónde estás? What the fuck Oh, fuck No, no sé qué voy a hacer, amigos De verdad no No tengo ni Ni idea de qué De qué voy a hacer Yo creo que ya llevo como una media hora, amigos Fácil Y la verdad es que No hay nadie No me he encontrado a nadie No he escuchado nada de ruidos Yo creo que voy a cortar todo, amigos Porque de verdad No hay nada En el video pasado ya grabamos todo Y no No hay nada What the fuck No hay nada, amigos De verdad Yo no sé Si me estafaron o algo así Y me mandaron aquí a la misma ubicación No tengo idea, amigos Pero de verdad No hay nadie Vean, amigos Vean cómo no hay Absolutamente What the fuck ¿Qué demonios? What? De verdad De verdad ya está Hasta se me quitó el miedo, amigos No encuentro a nadie A nadie encuentro de verdad A mí me citaron aquí A las tres y media Ya llevo un rato Y no encuentro nada No encuentro nada Lo único que me tienen despreocupado Es de que la puerta Ya está abierta Y espero de verdad Ahorita esté abierta Voy a ir otra vez A la parte de arriba No, m***s Es que ya subí como cuatro No, m***s Vete a la m***a Vete a la m***a ¿Qué m***a? No, m***s No, m***s No, m***s No, m***s No seas m***a Vete a la m***a What the fuck No, m***s ¿Qué m***a? No, m***s ¿Qué m***a? No, m***a Aquí hay alguien Aquí hay alguien, amigos ¿Qué m***a? ¿Qué m***a? What the fuck Yo me voy a la m***a madre de aquí Yo me voy Yo me voy a m***a Yo me voy No, m***a ¿Qué m***a? ¿Qué acabo de ver? Hay alguien aquí ¿Y qué? ¿Y eso no lo vi cuando subí? Fuck No, m***a No, m***a Alguien estaba haciendo brujería O no sé qué carajos Alguien estaba haciendo satanismo Como por qué habría una cabeza de cerdo Y eso no estaba hace ratito What the fuck No sé qué hacer Yo no sé por qué otra vez vine aquí Estoy loco, de verdad Yo no sé por qué vine aquí solo ¿Con qué me estoy metiendo, amigos? De verdad Ya me estoy metiendo con cosas que Que no No, no, no Yo no vuelvo a entrar aquí Yo me voy de aquí No m***a Aquí va a haber un incendio What the fuck No jodas Esto se va a incendiar, amigos El piso es de madera No m***a Yo me voy a la p***a Yo me voy a la p***a No, no m***a Yo me voy De verdad hay alguien aquí Hay alguien aquí El rito de allá arriba ¿Qué carajos? What the fuck Vean, amigos Está bien maldito oscuro aquí Este es el único lugar En donde no he entrado Este pasillo es el único lugar, amigos No se venía un carajo What the fuck No m***a No m***a ¿Qué m***a? Juega conmigo Juega conmigo ¿Qué carajos? Por eso te contrataste Juega conmigo ¿Qué tienes ahí, Valor? ¿Qué tienes ahí? Yo los maté a todos Yo los maté a todos No m***a No seas m***a Tú estás loco Estás p***a loco Yo no quiero jugar Yo no quiero jugar Vas a jugar, hijo de p***a No m***a ¿Qué m***a? No seas m***a No m***a No m***a No m***a No m***a ¿Qué p***a? No sé qué carajos, amigos Ese estaba loco No sé qué carajos tenía ¿Qué? Tú me vas a matar, hijo de perra Yo me voy a probar esta m***a Tú eres el próximo hijo de tu p***a M***a Acá te estoy esperando, hijo de p***a Acá te estoy esperando, maldito Hijo de perra Acá Tú me contrataste, maldito No m***a Tú me contrataste, maldito ¿Qué m***a? Baja para acá, hijo de p***a O baja tu sube No m***a Ya, quiero cancelarlo Quiero cancelarlo En la vida no hay cancelación Quiero cancelarlo Ya no lo quiero Ya no lo quiero Ya no quiero No m***a No m***a Este está loco Este está loco No m***a No m***a No sé, no sé dónde hay salida No sé, no sé, no sé No sé dónde hay salida Hijo de p***a Hijo de p***a Hijo de p***a Cácero de p***a 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 de ¡No!